Estaba en mi vivienda con mi mujer, mi hijo y escuchamos unos gritos que vienen del exterior a todo seguido salimos fuera y oímos como era el vecino el que estaba gritando entonces escucho a Javier que es el vecino contiguo y le digo oye Javier que te pasa y me pide auxilio, abro una ventana que hay contigo a la puerta y vemos como una persona está encima de él está aceptándole puñalada, la situación que ya os podéis imaginar, todo lo que es eso lleno de sangre como si tuviera una cogida de un toro lleno de sangre entero con la cara y todo y este hombre sigue aceptándole puñalada, saco mi placa, me identifico, policía, a ver si de alguna forma este hombre paraba y como no paraba dentro de la reja había dos macetas, digo o sea las voy a tirar a ver si de alguna forma le paralizo, le quito el bloqueo o le aturdo un poco y consigo este hombre decía que era el diablo, que tenía que matarnos, que iba a poder con todos y bueno como no había nadie en el pasillo, digo o entro o este hombre muere muere porque ya una vez que me vio es como diciendo mira ya ha llegado alguien, ya me ha visto algo entonces cayó un poco desplomado, vi un extintor que había al lado y pensando en las variables que podía hacer, digo mira, le doy tres o cuatro empujes con el extintor a la puerta la reventé, entré dentro, bueno el pasillo porque es de entrada y veo como este hombre se va a girar, va a levantarse, va a agredir entonces me tiro encima de él, con las dos manos consigo agarrarle el brazo con el cuchillo forcejeamos ahí un poco y traje el forcejeo, pues bueno, cojo el cuchillo, lo tiro al fondo le uso la mano y lo tiro para afuera, le quito encima al asesino, al hermano, que es el hermano, este hombre entonces lo sacamos para afuera y nada, me posiciono encima de él, lo retengo y ya empezaron a llegar, bueno, dos compañeros que había por allí, un enfermero que fue de los primeros en acudir vecino también de la vivienda y taparon las heridas y bueno, ya empezaron a llegar gente y conseguimos retener la situación que era bastante complicada y sacamos todo y sacamos el cuchillo y encarnamos